El Rugby Ávila Club vive un inicio ilusionante de temporada con dos victorias en las dos jornadas disputadas. Una entidad que quiere seguir por este camino y que busca consolidar el proyecto en todas las categorías, desde la cantera hasta el equipo femenino. Comienzan a verse los resultados de un proyecto iniciado hace tiempo. Ahora el Rugby Ávila Club es referencia a la cuarta división madrileña y las dos victorias conseguidas en el arranque liguero no son casualidad, por lo que el objetivo en el equipo señor es contundente. La idea es consolidar lo que estamos haciendo, seguir trabajando igual de duro, igual de serios, hacer unos partidos muy serios, muy competitivos y el objetivo claramente es ascender a tercera división. Eso a nivel del equipo señor, del primer equipo. Una vez consolidado el primer equipo, los esfuerzos se centran en la cantera y en el conjunto femenino. Este año tenemos un equipo femenino, que estamos muy contentos. Tenemos como 12 chicas que quieren, pues este año no, quieren en la próxima temporada incorporarse ya a una liga federada. Hemos creado una escuela de niños, o sea que el proyecto no para. Ambición y ganas de seguir dando alegría son las señas de identidad de un equipo que ya piensa en la tercera jornada y que le lleva a medirse a la hortaleza verde. La estrategia nuestra va a ser aguantar esa potencia suya de delantera y pasarlo a los tres cuartos, para que los tres cuartos sean los que abran camino, rompan la línea defensiva. Encuentro que se disputa este fin de semana en tierras madrileñas.